La influencia de un sistema de alta presión sobre la región seguirá favoreciendo temperaturas de calurosas a muy calurosas durante los próximos días, además de que existe muy poca probabilidad de lluvias para los tres estados de la península de Yucatán, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. De acuerdo con los pronósticos, para viernes y sábado se anticipan registros durante el día que oscilarían entre los 33 y 37 grados Celsius. Durante los siguientes días no se descartan valores ligeramente más altos de lo previsto, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias por las altas temperaturas que se pudieran registrar. Cabe recordar que entre las 12 y las 16 horas es cuando se presentan las temperaturas más altas del día. En cuanto a las mínimas, el Centro Hidrometeorológico estima que durante los siguientes días se observaría una recuperación gradual de los registros. Por lo anterior, para el viernes se prevén de 16 a 20 grados centígrados y el sábado de 17 a 21 grados. Por otra parte, la influencia de un sistema de alta presión evitaría la presencia de precipitaciones en la región durante los siguientes días. El Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida no prevé la presencia de lluvias para Yucatán y Campeche, aunque no se descarten llovizas aisladas y ligeras del sur de Quintana Roo, especialmente para viernes y sábado, por la entrada de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada. Por otra parte, para este jueves se prevén vientos de componente noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con probables rachas de hasta 45 kilómetros por hora por las tardes. El viernes y el sábado, de acuerdo con los pronósticos, los vientos serían de componente este sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora por las tardes, especialmente en la zona costera de Yucatán. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.